Hola, queridos amigos, queridos patriotas, ¿cómo se encuentran? Uno, cuando analiza la situación que está viviendo la democracia cristiana, en realidad la nota absolutamente confusa. La democracia cristiana en estos momentos está dividida en dos, y resulta que la senadora Jimena Rincón está en una tremenda disyuntiva, ya podríamos decir. Ella dice que cuando fue el plebiscito de ingreso, es decir, el plebiscito que abrió las puertas a todos estos anarquistas, a todos estos indigenistas que estaban allí creando esta constitución, ella tenía que parar la película y votó sin ninguna duda a prueba. Para eso no tuvo ninguna duda. Pero resulta que ahora, cuando ya estamos muy cerca de que se empiezan a estrechar los plazos para finalmente llegar a ese 4 de septiembre, donde todos vamos a ir a votar rechazo, ella en estos momentos tiene dudas y está esperando, no sé qué, está esperando, no sé, que baje un alienígena, que llegue, que aparezca un mago y que mágicamente use su varita mágica y cambie todo el contenido que tiene esa constitución plurinacional indigenista para recién ahí tomar una decisión. No sé qué está esperando la senadora Jimena Rincón para finalmente tomar una determinación. La noticia dice que la senadora Jimena Rincón y su voto en el plebiscito de salida, dice, una vez que el texto sea conocido, dice, yo voy a fijar mi posición. Uy, pero basta de cobardía, señora Jimena Rincón, si el texto ya todos lo tienen conocido. Pasó por esa comisión mentira de cosmética, de armonización y redujeron alguna cantidad de artículos porque muchos se repetían y estaban mal reactados, incluso con falta de ortografía. Pero el grueso, el mensaje profundo, lo que importa, lo tenemos todo absolutamente claro. Se termina con el Estado unitario, se convierte Chile en un Estado plurinacional. ¿Qué le parece ese dato? Otro dato, se acaba la misma institución a la cual usted permanece, el Senado de la República, que existe en Chile hace más de 200 años, se acaba también. Dos artículos importantes. Otro artículo, o sea, termina con el poder judicial. Se crea esta justicia indigenista donde, no sé, los subversivos de la macro zona sur irán a ser juzgados por un lonco, donde vamos a ver ciudadanos de segunda clase, unos que vamos a ser juzgados por un sistema judicial y otros por otro sistema judicial. También se acaba. Ahí tiene tres artículos. ¿Con esos tres artículos ya es suficiente para rechazar esta convención constituyente? ¿No le parece a usted? Bueno, y podríamos seguir enumerando otros artículos que demuestran que este árbol está absolutamente torcido, por lo tanto, no es necesario tampoco seguir esperando hasta el final. Ahora, ¿qué espera la señora Jimena Rincón para tomar una decisión? Recordemos que en estos momentos, queridos patriotas, lamentablemente, cada voto es importante. Para llenar este gran vaso del rechazo que todos nos queremos tomar para saciar nuestra sed, necesitamos cada gota de líquido, por así decirlo, cada gotita de agua, cada o cada granito de arena, si ustedes lo quieren poner en esos términos, suma para llegar a un rechazo absoluto a este mamarracho de constitución. Recordemos que incluso hasta los amarillos por Chile, que están formados por personas que son amarillos, o sea, amarillos como sinónimo de, no sé, un poquito entre ni frío ni calor, ni blanco ni negro, pero aún así, hasta los amarillos por Chile se pusieron la mano en el corazón y dijeron, no, está bien que seamos amarillos, pero ya basta el escena, nosotros vamos a tomar una determinación y desde ya decimos que vamos a rechazar. En la voz de su líder, Cristian Huerta, ya dijeron que van a rechazar. En este grupo de los amarillos por Chile hay mucho, muchas personas que pertenecen a este círculo de la democracia cristiana, como la ex senadora de la república, Soledad Alvear, hasta ella ya dijo que va a rechazar. Entonces, ¿qué siguen esperando? ¿Qué siguen esperando? Si este mamarracho, este borrador no se va a arreglar por arte de magia, senadora Jimena Rincón, esto ya está, los dados están tirados. Llegó el momento en que ustedes se pongan la mano en el corazón y piensen realmente en la república de Chile. En el marco de la recta final del proceso constituyente y la entrega del borrador, que ya todos lo sabemos y lo conocemos, de la nueva constitución, la senadora demócrata cristiana Jimena Rincón, se refirió a la posición que tomará su partido a partir del 4 de julio. Ahora, ojo, una cosa es la decisión que tome su partido como una institución, como una agrupación política, pero otra es la que tome usted. Es decir, yo en lo personal podría pertenecer a cualquier partido y si mi partido dice nosotros vamos a aprobar esta constitución, a mí me haría lo mismo. Yo diría, bueno, sigan ustedes por su camino, pero yo voy a rechazar. Otra cosa que en la cámara secreta, en la urna, allí cuando llegue el momento de emitir el voto, bueno, no hay nadie que la vaya a estar mirando. Hasta el momento son los que creemos, salvo que el señor Manuel tenga una camarita allí que nos esté espiando, pero hasta el momento sabemos que ese voto es secreto, por lo tanto, da lo mismo. Ahora, dice, tal como ocurrió en el plebiscito de entrada, en que la mayoría de los partidarios tenían clarísimo dónde estar, y ella dice, ella, Ximena Rincón, no tenía ninguna duda respecto a que iba a estar en el apruebo, porque todos estos votaron apruebo y ahora están arrepentidos. Bueno, si están arrepentidos, bueno, digan, nos arrepentimos de haber votado apruebo. Nos arrepentimos, pero ahora vamos a votar rechazos, pero díganlo ya. Se dice, se hace difícil que exista en el caso de ellos, de la democracia cristiana, un partido, una posición única, cuando ya dos vicepresidentes del partido han manifestado posiciones distintas. Bueno, ¿y hasta cuándo se piensan dar vuelta? O sea, ustedes no se casan con nadie, con nadie. Quieren estar bien con Dios y con el diablo. No se casan con nadie. Digan de una vez por todas, ¿por qué tanta cobardía? Acá está en juego el futuro de la República de Chile, de nuestro país, del país que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el país que fue de nuestros abuelos, el país por el cual lucharon y dieron la vida a la vida realmente nuestros héroes. Y ustedes no son capaces de tomar una decisión acorde con lo que está pidiendo nuestra historia y nuestro país, de decir simplemente rechazamos. Paren de payasadas, ya pues. Llegó el momento de mojarse, como se dice comúnmente, de tomar una posición definitiva en torno a un hecho tan importante para la República de Chile. En este instante, y yo quiero realmente decirle a los amarillos por Chile, pese a que ellos tienen una posición que es bastante tibión y la tuvieron en el pasado, bueno, ahora, señores, están haciendo lo correcto. Nunca es tarde para corregir el camino. Y aunque en el futuro lo más probable es que los caminos nos lleven por rutas diferentes, pero en estos momentos yo les agradezco porque ustedes hayan tomado la opción patriótica de decir rechazo, nosotros vamos por el rechazo. Eso se valora y la patria en el futuro se los va a reconocer. A pesar, digo que en el futuro lo más probable es que nuestros caminos nuevamente se separen, pero en estos momentos, que bien que estén también ustedes por el camino correcto, que es decir, finalmente nosotros rechazamos, no queda otra opción. Gracias por ver el video.